¿Os acordáis que os dije que a veces podía conseguir cosas? Lo que ha pasado, ni yo me lo creo todavía. Cuando lo cuente, veréis. Ayer salgo a la puerta y me encuentro a un par de alumnas, que siempre viene la madre, viene otra persona. Me habían dicho que algo pasó a contigo en Facebook. Y que sí. Digo, pues, vengo la agenda, estoy todo el día viajando. Digo, ya lo sé, que me lo han contado tus hijas. Siempre estás de viaje. Digo, pero entonces eres algo importante en Facebook. Digo, bueno, ¿tú podrías venir un martes? Yo dije un martes, claro. Dice, uff, el martes que viene me voy a Dublín. En otro martes, digo, mañana. Entonces, ¿qué creéis? ¿Que sacó una agenda papel? ¿Alguien que trabaja en Facebook? ¿Qué sacó? Por ahí anda. Y le doy esa idea, ya sabéis, con la generación pulgarsito. Dice, mañana, ¿puedes mañana? Lo siento, contratado. Ni Ana lo sabía, ni yo lo sabía. Y yo corriendo, Ana, por Dios, que es que lo hemos pillado. Y yo sé que yo me voy a meter la emoción con todo lo que nos puede contar. Pues, ahora, no solamente es que haya venido él. Es que ahora, yo tengo que pedir el favor a vosotros. ¿Qué pasa? ¿Vosotros creéis que muchos chicos tienen la oportunidad de poder hablar con alguien muy importante de Facebook? No. No. Pero nosotros no vamos a ser los que nos lo queremos en Cultura 1.0. Ya somos chicos 2.0. Yo he pensado, juncad por Dios, la cámara de fotos para grabar vídeo, porque no tenemos ahora la posibilidad de hacer muchas librerías. Pero, lo que vamos a hacer hoy, lo vamos a compartir. Si podemos esta noche ya, y si no mañana, con toda España y con toda Latinoamérica, como mínimo. Porque yo creo que con Facebook, si le gusta lo que hacemos, bueno, ya nos tengo que contar que lo sabéis. Y luego he pensado, y después de eso ya sé lo que vamos a hacer. O sea, nosotros no tenemos un negocio. Yo no soy una buena productora. ¿Yo era buena o no? Ah, yo dije que era muy cara, y que era muy buena, y que yo tenía los mejores contactos. Porque vosotros tenéis que responder. Entonces he pensado, pero si aquí salió, hablo de nuestra productora, ¿se acordáis que pensamos hacer una página en Facebook? ¿Quién mejor para decirnos lo que tenemos que hacer, que alguien que trabaje adentro? Eso se llama jugar con ventaja. Así que ahora, lo único que pido es un turno de preguntas, con mucho respeto, y en inglés, porque se siente más cómodo. Entonces, vamos a estar todo el tiempo hablando con él en inglés, y además, primero le vamos a dejar como experto que esté presente, que nos cuente. Y luego vosotros, mientras va hablando, procesando preguntas muy inteligentes. Ponga, no va a grabar. Y todo lo que preguntéis es lo que querría preguntar con el niño que estuviera en España. Y diría, Dios mío, yo quiero preguntarle algo porque es que me muere la emoción. Pues cuenta lo que vosotros tenéis de dudas de Facebook por vosotros. Pero ahora tenéis que...